Música Ha sido una experiencia inimaginable, conmovedora desde el principio hasta el final. Me pareció una cosa muy fuerte, ¿no? Bueno, me ha parecido muy interesante, me ha emocionado mucho. Era solo una regresión, ¿no? Porque son cosas que nosotros vivimos todos los días. Música Me voy a dar duro, papito. Qué rica, mamá. Música 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 No imaginé que iba a remover tantos sentimientos, tantas cosas, ideas, pensamientos, certezas, pero visibilizarlas, verlas, escenificadas, conmueve muchísimo. Salió muy conmovida. Es un problema muy complejo y nosotros lo enfrentamos cada día, en cada momento. Desde que se inició la presentación, el sentir como es la cosa, lo vivimos todos los días y tenemos que unirnos para enfrentar ese. Música En las experiencias de las mujeres, lo que pasa, lo que les exigen, lo que sufren, ¿no? Desde el primer momento en que uno entra y se siente acosado, eso no le pasa a un hombre. El hombre no sale de su casa pensando en que le puede ocurrir algo a la mujercita. Entonces, ponerte los zapatos, en este caso de las mujeres, y sentir esa presión, me pareció una cosa un poco fuerte, ¿no? Es decir, yo creo que la muestra te hace sentir, y eso es importante para el hecho de poder ponerte los zapatos del otro y poder mejorar la situación de violencia que ocurre en el Perú, ¿no? Hola, hola. Soy una mujer descansada, y lo único que quiero es hacerse feliz a ti, a ti, y a ti. Es todo lo que quiero es todo lo que vive. ¡Suéltame! No sé, son muchas cosas que siento que las mujeres tenemos dentro. Todas las mujeres vivimos violencia y muchas veces lo pintamos como si fuera algo lejano, ¿no? Entonces, siento que esta exposición fue... Bueno, toca mucho, ¿no? Creo a nosotras y también a nuestro público en general. Porque, de hecho, sí, tenemos cifras, tenemos muchas cosas, pero en realidad, a la hora de la hora, uno tiene que auto-reconocer estas prácticas en uno mismo, en su vida, en su cotidianidad, para poder hacer algo, hacer un cambio. Reina de belleza. Uno, maquillate de modo que realce tu belleza natural. Recuerda, las reinas de belleza siempre llevan algo de maquillaje. Dos, ponte joyas elegantes todos los días para perfeccionar tu luz. Tres, relájate y mantén una excelente postura. Cinco, no dejen de sonreír y recuerda, ser siempre un buen ejemplo. Definitivamente, es todo un proceso en el cual puedes ignorar tu cuerpo, profundir y esa sensación finalmente concluye con lo que ha sido el día de hoy que es la puesta en escena de cuerpo intervenido y definitivamente el mensaje que también se quiere transmitir para que las demás personas que nos vienen a ver cada año erradicar la violencia de género. Nuestro país tiene bastantes índices y definitivamente a veces es muy invisible ante los ojos de los demás y es justamente que en esta muestra tratamos de, por medio del arte y de las artes escénicas específicamente poder visibilizar eso que tal vez algunos no ven no lo sienten y que está ocurriendo lamentablemente en nuestro país. Hemos querido hacer reconocer a la gente que todavía existe el tema de violencia de género y género como un concepto bien amplio porque generalmente se lo entiende como violencia hacia mujeres heterosexuales cuando, si bien es un problema sumamente importante y sumamente vigente también hay otro tipo de violencia como por ejemplo la población trans o la población queer y son poblaciones que no son visibilizadas entonces esta performance lo que trata de hacer es poder poner sobre la tarima lo que mucha gente no quiere ver y hacerla sentir sobre todo ese tipo de violencia. la tarima la tarima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.